Pez sin agua, la nueva canción de Rancherito Calibre 58 Que tal amigos, amigas, que excelente día Que día tan hermoso para disfrutar la nueva canción de Rancherito Calibre 58 Llamado Pez sin agua Una de las canciones más esperadas Y hoy es el estreno y seguramente muchas personas lo van a disfrutar Yo estoy muy feliz, muy contento Porque acaba de salir este nuevo temazo Vamos a escucharlo El videoclip está excelente Ya van mejorando poco a poco los de Canagladis Suena bien Oh, qué bonito carro No me importa No me importa No me importa No me importa La producción está excelente Rancherito Calibre 58 Mis días bonitos han sido a tu lado Días de felicidad Soy como un pez sin agua La modelo ayuda mucho No está No reconozco Aunque no me importa Aunque no dudes Aunque no dudes Te quiero mucho Solo te quiero a ti y los demás No me importa No me importa No me importa Perderlo Si yo te tengo A ti No me importa Perderlo Que excelente Que excelente toma Si yo te tengo A ti No me importa Perderlo Si yo te tengo A ti Uff Está excelente Está pegajoso Tiene ritmo Y bueno Y bueno señores Señoras Hemos visto El nuevo videoclip De Rancherito Calibre 58 Y está excelente Poco a poco Rancherito Se está superando Poco a poco Rancherito Está mejorando La voz Ya está obteniendo Nuevas experiencias Y eso le está ayudando Bastante Te lo felicitamos Felicitamos El equipo de Canagladis Y espero que la gente También sigue apoyando Al cantante Guatemala Y bueno Así hemos disfrutado De este video Recuerden Somos Frecuencia 502 Nos vemos En el próximo video